Gran ambiente en la cancha del Estadio Hidalgo, la afición se hace presente para apoyar a su equipo, están ilusionados. No olvidar que San Luis está obligado a ganar el partido. Ricardo Chávez, Ramón Juárez, Luis León y Efraín Orona, Cantarano Tuzo por cierto en la lateral de la izquierda. Dos volantes de recuperación de mucho fue, Andrés Iniestra y Javier Güemes. Facundo Waller, quien ya les decía después de que entró de cambio en el partido de Monterrey, se quedó con el puesto. Pues vámonos, vámonos, vámonos ya con el primer tiempo de este partido. Acá está lo que deseamos, un servicio largo que está controlando acá. El equipo visitante, pero rápidamente la tiene para salir de aquí Romario Ibarra. Top 3 de los futbolistas del torneo probablemente Víctor Guzmán, digo, da para una discusión más amplia, pero ahí estuvo. Aquí viene otra vez el Pocho tratando de buscar el balón. Y bueno, la pelota que se va, todavía, todavía. Aquí la tiene Avilés dentro del área, que buen quiebre. Se quita uno, sigue, 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 se fue encerrando, se fue encerrando el balón que se va. Y otra vez Ustari con una salida rápida. Ya nada más el despeje, el que va a toda velocidad es Erick Sánchez. Y ya la ganó, y llegó al área. Aquí viene el problema ahora, ¿qué vamos a hacer? Alguien le tiene que apoyar. Ya llegó a Avilés Hurtado, el balón para Avilés. Se movía Nico Ibañez esperando servicio. Quedó largo para Nico Ibañez. ¿Qué pique se mandó Erick Sánchez? No, qué salida. Porque Ustari la canta. Sienta que bien la hace, alargó demasiado. No, no hay falta. Alargó demasiado, el técnico se para y protesta como si hubiera sido un penal. Pero acá viene, acá viene otra vez Avilés. El que le hace al pasador es el Pocho. El remate, no que remate más incómodo. Le quedó otra vez a Nico Ibañez. El disparo llegando de atrás por parte de Chávez. Muy emocionante, muy emotivo. Claro, aquí en la casa del fútbol cuando tenemos saque de manos. Viene acá para realizar el saque de manos a Cévez. Está buscando Coquien. Acá empiezan los movimientos. Hay que peinar el balón atrás. El remate, no. Desde ahí meter un gol de cabeza es muy complicado. Vas atrás todavía Juárez para el arquero. El señor Barovero. Aquí viene San Luis. Aquí viene San Luis. Aquí viene Waller. Puede pegarle, puede pegarle. Prefiere venir. Qué servicio más peligroso. Qué buen cabezazo ahí. Excelente. Revolviéndose Tapias en una jugada muy peligrosa. Ha tenido una sola Toño San Luis. Barovero estuvo en España, ¿verdad? Correcto. Estuvo en el Burgos. Empezó en Atlético Rafael en Argentina, en Vélez, en Huracán, en River. Después en Monterrey. Se fue a España a vivir una vida tranquila. Decía que le gustaba. Prefiere apoyarse atrás. Además, Aceves que levanta la cara. Meste servicio. Buscando claro a Nico Ibañez, que es el que remata ahí dentro del área. Y anticipa a Eric Sánchez muy bien. Y toca este balón. Es largo, es largo, es largo, es largo. Sale Barovero. No se arriesga. Y la manda hacia afuera. Muchos problemas a Aceves. Y vi que no le quedó cómodo para rematar porque había mucha gente adelante, ¿no? Pero filtra un pase que le sale un poquito largo. Pero otra vez está Pachuca con fuerza. Mira qué buen balón le acaban de meter a Avilés Hurtado. El disparo. Barovero. Barovero. Le pega bien, con potencia. Avilés Hurtado. Gran atacada de Barovero. Y Güemes. Empiezan los movimientos. Servicio peligroso. El balón que lo dejan ahí con muy buena intención. Parecía mano. Viene Murillo, viene Murillo, viene Murillo, viene Murillo. Toca atrás. El disparo que se va por arriba. Y le reclaman al gato Ortiz de que había mano. Y lo último, ¿no? Lo de Erick Sánchez se tira abajo por cualquier situación. Y termina Güemes rematando muy mal. Esa es la más peligrosa la atacada de Barovero, ¿no? Sí, que fue muy buena, por cierto. Aquí viene Avilés. Va a encarar a Orona. Viene sobre Orona. Viene sobre Orona. Alcanza a sacar el centro. El remate muy incómodo. El balón que se va. Buscarle nada más que el delantero toque la pelota y la meta. Pero, bueno, el primer hombre no pasó. El disparo de Chávez. ¡Uy! Resbaló Barovero. Lo estaba sorprendiendo Luis Chávez. Y vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos con el segundo tiempo acá. Y acá está Romario. Con Zambuesa. Otra vez viene con Avilés Hurtado. Arrancó Romario a Seves. Le dice dámela aquí. Y saca este servicio peligroso. ¡Un gol! ¡Gol! ¡De los Tuzos! ¡Ibañez! ¡Ibañez la manda a guardar! ¡Fútbol en tus manos! ¡Tercel! Una jugada desafortunada. Le desviando el balón a Barovero. Tiene muy buena reacción, Alex. Pero imposible. Imposible quedarse con ese balón. Y Váñez nada más llega para meterla. Bueno, parecía que se iba perdiendo la posibilidad de una jugada, ¿no? Porque la pelota se estaba ensuciando demasiado por el sector izquierdo. De repente viene la jugada y a Seves que estaba parado en una posición intermedia. Mira, sin marca. Prácticamente solo. Le toca la pelota y gira fuerte. Un centro preciso, rasante. León se tira al piso pensando en cortar el balón. Con mala fortuna va hacia su portería. Buena reacción del trapito, pero mejor lo de Ibañez, ¿no? No pierde nunca de vista la pelota. Va por ella y termina convirtiendo la ventaja para los tuzosos. Había hecho una tajadona, ¿eh? Pero bueno, ya se desacomodaron todos. Acá está el servicio peligroso. ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Potosino! Apareció Ricardo Chávez para hacer el remate solo. Completamente solo. Se empate el partido. Fútbol en sus manos. ¡Telcel! Menudo descuido en la defensa de Pachuca. Aparece increíblemente solo en el corazón del área. Ricardo Chávez hace un buen remate. Fuerte picando el balón. Ustari alcanza a reaccionar. Y ya no le da tiempo de sacar la pelota. Se había metido a Seves para... Era Tapias el que había entrado buscando la persecución de su marca. Él queda habilitando. Cayó un jugador de Pachuca. Supongo que es el que tenía la marca de Chávez. Y por eso aparece muy libre. Y pone las cosas uno a uno. Creo que Tapia es un jugador que tendría que estar con uno más alto. Pero bueno, al final el cabezazo de Chávez muy bien conectado. ¡Buen servicio! ¡El remate! ¡Fuera! ¡Qué buen servicio! ¡Qué buen servicio! Llega ya lanzándose con todo el pocho Guzmán. El balón que se ve a un costado. Viene a Avilés cómo lo ve, cómo se la pone. El primer poste. Todos dentro del área chica. Ahí va a ir la jugada seguramente. Ahí está. Cerrado, peligroso, recentro, remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golostuso! En una jugada segunda. El remate de Cabral va para adentro. Toño. Como la dibujó en el pizarrón, el propio Almada le salió. Cargan la densidad al primer palo. El centro bien al segundo. Donde se libera de su marca el pocho Guzmán para recentrar. Y una vez que se pierden las marcas como suele ser en las segundas acciones en pelota detenida. Cabral la empuja. Jugada de pizarrón. Que salió por dada. Y Pachuca lo gana dos a uno. En realidad. Acá viene el tiro esquina cerrado. El remate que no llega. Pide falta Ibañez. Penal. 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 No lo dejaron saltar. No lo dejaron saltar. Aquí vienen los reclamos. La primera impresión que tengo, Toño, es que no lo dejan saltar. Muy determinado Marco Ortiz. Muy cerca de la jugada. Se da cuenta de este abrazo. Y bueno, pues termina marcando el penal sobre Nico Ibañez. Muy a pesar de los reclamos de los jugadores. Es abrazo y jalón de playera. Sí. Aquí se ve por el frente. Pocho contra Baruero. En serio el Pocho. Concentrado. Pierna derecha. El disparo. Poste. Poste. Pegó justo en la horquilla. Pegó justo en la horquilla. Deja ir una buena oportunidad. Ya de asegurar 100%. Equipo Atlético de San Luis en el ascenso, por cierto. Viene peligrosa jugada. El remate. Servicio largo, largo, largo. El recentro. El balón que queda ahí. La chilena. El balón se va. No, difícil ahí, Alex. Tirarse una chilena como lo intenta Cabral. Y toca para el costado. Atención. Berterame. Berterame buscando un espacio para pegarle a gol. Le cayó. Gol. 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 San Luis hace el segundo. Fútbol en tus manos. Telcel, Abel Hernández la manda a guardar. Le cayó el regalito. Define de maravilla. Y estamos dos a dos. Del equipo de Pachuca, pero con todo y todo. Juegan con cuatro. Tocan el balón ahí. Se pelea fuerte. Va a llegar Fernando Navarro. Fernando sigue. Toca. Gol. 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 De los Tuchos. El gol que mata. El gol que define. Lo hace Nico Ibañez en una gran jugada de Navarro. Fútbol en tus manos. Tercer. Y acá viene San Luis. Acá viene San Luis con un servicio largo. Se acaba. Se acaba. Se acaba. Pachuca está en semifinales. Montagro. Tchao. 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 Tchao.